Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy, y continuando con la serie ML, Machine Learning and ML Ops in Databricks, vamos a ver cómo trabajar con Hugging Face Transformers in Databricks. Vamos a ver una serie de casos de usuario y trabajar con una serie de modelos. Vamos a ver, os he creado un notebook en Databricks que luego os pasaré, como siempre, en el repositorio y podréis ejecutarlo en vuestro entorno. Lo primero que se necesita es tener vuestro entorno, vuestro workspace en Databricks. Entonces, si este lo tengo creado en Microsoft Azure, podéis crear una trial gratuita por 15 días en cualquiera de los tres proveedores de cloud, Azure, AWS o Google Cloud. Y bueno, con eso al menos os da acceso a tener un clúster, a crear un clúster no muy grande, ya que no sé, la trial que te dan es para que testes, pero no te dan acceso, por ejemplo, a una GPU o a un clúster de gran tipo. Yo aquí, para agilizar las cosas, lo que he creado ha sido un clúster, un single node, con una runtime 13.3, que tiene que tener Machine Learning en este caso, y un nodo de los más pequeñitos que hay, con 14 gigabits, pero como veréis, el nodo va bastante apurado con el tema, especialmente por la memoria. Vamos a cargar modelos pequeñitos, pero no obstante, bueno, como bien sabéis, esto cuando estás en un clúster único, todo está en la misma máquina, el driver y el worker, puedes crear un multi-node con dos clústeres de este tamaño, o incluso, si juegas un poco, podrías llegar a, posiblemente a, podemos probarlo en todo caso, a ver si un nodo de un poquito más de memoria, no, este ya no da, como veis aquí, no da para este, para este, vamos a ver este, tampoco, bueno, si no, 14, 28, este, por ejemplo, que tiene 28 gigabits de memoria, daría para aquello. O sea, probarlo en casa, con el de 14, como veis, va bastante apurado en memoria, con lo cual, procurar, si vais a hacer la prueba en vuestro entorno, utilizar un clúster que tenga, que tenga más, más memoria, porque como veis, en el, en la, en la, en las métricas o en la utilización del propio hardware, pues cuando he estado haciendo las pruebas, ha ido bastante, bastante apurado, como veis, al 100% de la, de la utilización, incluso del swap. Bien, la CPU, por lo que, por lo que podéis ver, no iba, bueno, tenía picos y tal, pero bueno, no, nada, nada que no pudiera soportar este, este, este workspace. Bien, otra cosa que vais a necesitar, es, en algunos, como se dice, la, la variable para acceder a, a HuggingFace, el token, y para ello, yo lo he creado, lo podéis poner aquí directamente, o yo he puesto las variables en, en un contenedor secrets de, de Databricks, que, luego postearé en un vídeo, como, como se, como se trabaja con esto. Esto es, el típico vault, o container de seguridad, que tienes en, en prácticamente todas las infraestructuras de, 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 de cloud, y este, pues es el específico de, de Databricks, que lo manejas con la utilidad de Boutils, o vía la API, para crearlo, o vía la CLI, ¿no? De como, como se, esto, como os digo, pasaré un vídeo luego, de como trabajar, como crear los scopes, como crear las, los, los secrets, las ACL, si son necesarias, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo doy por supuesto, si no, si, si no, si no habéis visto, no sabéis cómo hacerlo, directamente aquí el HF token, para poder hacer eso, o hacéis un login, en Hugging Face, para poder bajar los, los, los modelos, y los datasets que vamos a ver en este, en este vídeo. Si necesitáis instalar unas librerías, lo recomendable es hacerlo a través de la parte de librerías, usando PIP en este caso, que es lo más, digamos, óptimo. Esto es también, es cierto, que es si las quieres tener instaladas permanentemente en tu clúster, sino, pues, hacer, seguir el método convencional con una, con, en una celda, con un atributo de cel, magic cel, con, con el PIP, e instalar lo que necesitas. No obstante, veis que aquí, os, os pide que utilizáis, que restartéis la, la celda de Python, que lo podéis hacer también con DBUtis. De DBUtis, ya haremos también todo una, un, 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 un vídeo, para, para que veáis cómo usar esta librería, que se usa muchísimo para, para todo tipo de cosas. Es una librería de soporte, que, que está diseñada por Databricks, pues, para hacer un montón de cosas, con el File System, para pasar parámetros, ejecutar, notebooks, etcétera, etcétera. Y una parte de ellas integradas es el DB, el Secrets, que, como veréis aquí, bueno, puedes hacer, listar los Scopes, puedes hacer un, obtener un Secret concreto de un Scope, que en este caso es Redacted, que es lo que hago en el, en el nuevo botón anterior, y hacer un, un listado. Normalmente, cuando estás en un Cloud Provider, si, y quieres hacer una aplicación, o incluir, quieres hacer una aplicación, normalmente lo que se suele hacer, por ejemplo, en Azure, es crearte un Key Vault, y dentro del Key Vault tienes las, las claves de tu pipeline, de tu, sí, de tu deployment pipeline, de tu aplicación, de lo que sea, y luego conectas el, el, el contenedor Secrets con, con ese Vault en Azure, y con los equivalentes de los otros proveedores de Clouds. Si no, si tienes completamente detachado, puedes utilizar simplemente, un Scope, y dentro del Container Secrets, y, y ahí crear todas las claves que, que tú quieras. Muy bien, vamos a empezar, cargamos, las librerías que necesitamos, va a ser todo inferencia, vamos a ver, por ejemplo, un caso de sumarización, aquí vienen unos detalles de, de lo que es la tarea, y, eh, el, el dataset y el modelo. Veis que el modelo que estamos utilizando aquí, por ejemplo, es un Google T5 Small, que es un modelo muy pequeñito, pero, eh, pero que bueno, que vais a ver que funciona bastante, bastante decente. ¿Vale? Aquí, esto, eh, eh, aquí hay un parámetro, para cuando ejecutéis en vuestro entorno local, que es el, el caché dir, eh, esto es para que te lo baje una sola vez, y luego no lo tengas que volver a ejecutar. O sea, no lo vuelva a bajar otra vez, sino que tire, eh, como se dice, el, eh, que, que recoja el modelo de, el, del directorio que, el, que le habéis dado en esto. Como veis, aquí el directorio empieza, si quieres acceder, ¿cómo pasa? Hay dos formas de acceder, una es si estás trabajando con una, una librería SPAR, o si estás trabajando con una librería Python. Si estás trabajando con una librería Python, tienes que utilizar, eh, slash, dbfs, y luego a partir de ahí, eh, el pad, y si no, si estás trabajando con una librería PySpark, eh, o Java, pues eso tienes que utilizar otra nomenclatura. E incluso cuando utilizas, por ejemplo, el dbútiles, que también lo puedes utilizar, dbútiles, con, con fs, por ejemplo, esto es filesystem, ls, y aquí, pues, puede, si no recuerdo mal, porque hace tiempo que esto, no lo, no lo ejecuto. Eh, vamos a mirar, no, exactamente, entonces es, esto es para, para listar con el, con el, como que, ah, exactamente. Efectivamente, cuando ejecutas desde, con el dbútiles, pues tienes que apuntar después del dbfs, y te dan los, los pads con, con un objeto específico, un dataclass. Bueno, esto ya lo veremos cuando llegue el momento, pero, lo he dicho, eh, dependiendo del tipo de librería que estés usando, pues, esto es una librería Python, puramente Python, que, como bien sabéis, no va a utilizar nada de la arquitectura distribuida de Databricks, simplemente va a utilizar la caja con el sistema operativo y el Python que tenga instalado la caja en concreto. Si queréis ver el Python que tenéis en este, en este, en la caja que vayas a usar, pues, le dais Python, guión, guión, versión, y ya lo tendría, es una 3D12. Pues eso es lo que está utilizando. Eh, no vamos a utilizar aquí PySpar, en otro vídeo posterior veremos cómo hacer cosas mezclando, eh, PySpar con, con Python y, y con, y con los modelos. Bueno, aquí bajamos el dataset, que es un dataset específico, que provee, eh, artículos de la BBC, más, los sumarios, y, eh, vamos a hacer, eh, probar con un modelo T5, hacer la misma sumarización, y luego la podremos comparar. Aquí veis un, un, eh, un display del propio dataset, luego aquí creamos, este es el dataset que hemos descargado de HuginFace, yo os recomiendo que os vayáis a, os echéis un vistazo, por los, por los diferentes datasets y modelos que vamos a ver, solo por información de lo que, de lo que hay, luego están los papeles de soporte y todo esto. Bien, aquí veis un display, lo estamos transformando a pandas, para, eh, que esto es un dataset, de, creado con la clase, eh, con las clases de HuginFace, luego lo puedes transformar a pandas, y lo visualizas dentro de, del database, como si estuvieras en un Jupyter Notebook, sin ningún problema. Creas aquí una pipeline, con la tarea sumarización, el, el modelo, el, mínima longitud de, del, del, del output, máxima longitud del output, y si la sumarización es mayor de, de 100, al otro, lo cortará a los 100 tokens. El modelo también lo cacheamos en el directorio, en el file system, y nada, hacemos summarizer, le pasamos un documento, aquí le pasamos un batch, con 10 documentos, y luego aquí creamos, el data frame, en el cual tenemos, por un lado, el sumario generado, con el summary, y con, el documento original, del que extraemos el sumario. Como veis, los artículos no son excesivamente largos, el sumario que nos propone, o que propone el dataset, y el que hemos generado. Como veis, estamos utilizando aquí display, para los que estáis familiarizados con, con database, pues ya sabréis que display, es una utilidad también que viene, es algo, una utilidad mejorada, para poder visualizar, tanto, sparse, o sea, data frames python, como data frames de, pyspart, o spart, en este caso. Funciona en todos los lenguajes, display, como debe útil, son herramientas que funcionan, en todos los lenguajes, que tiene data frame, o que tiene, eso, data bricks, y, o sea, funciona en SQL, funciona en, en, escala, funciona en R, y funciona en, en pyspart, y como veis, en pyspart también. Aquí ahora hacemos, una tarea de, de sentiment analysis, vamos a bajar un dataset, que ya está creado también, y utilizaremos, un modelo, un modelo, que, que se ha hecho un fine tuning, con un, con un original, BERT, BERT, un cassette, y está hecho, por este, por este señor, que lo ha, que se ha sido tan amable, que lo ha, que lo ha, puesto a disposición, de todo el mundo, el dataset, y el modelo. Perdón, el dataset, no lo ha hecho él, pero, está, es un modelo, que se ha hecho un fine tuning, y que podemos descargarlo, para testearlo, solo, solo es una prueba. Bajamos el dataset, hacemos un cacheo, y le echamos un vistazo, lo mismo, pasándolo a pandas, y aquí bajamos, creamos la pipeline, test classification, en este caso, bajamos el modelo, y lo cacheamos. Aquí hacemos una prueba inicial, el modelo, te devuelve una, una, una etiqueta, y el score, que, que le asigna, a la etiqueta. Muy bien. Aquí tenemos, en realidad, hay cuatro etiquetas, y, bueno, aquí estáis viendo, que lo mismo, hacemos lo mismo, con un, con un sample, de, de diez elementos, del, del, original, del dataset original. Y aquí, pues bueno, veis, el, la, lo que ha predecido, lo, la, la etiqueta, que viene en el dataset, el score, que da, y el, y el texto, el texto original. Como veis, el, el, el modelo, está bastante bien entrenado, los score, que da, son altísimos, prácticamente uno, y la etiqueta, es correcta, al menos en este, podéis hacer pruebas, con más ejemplos, o lo, o lo que, bueno, o con, si lo ejecutáis, tal y como está, como no hemos puesto, una semilla, pues se os elegirá, al azar, otros 10 del dataset, y, y podréis, eh, hacer vuestras propias pruebas, ¿no? O sea, lo dicho, tiene cuatro clases, y, eh, y bien, y el modelo, eh, funciona bastante bien. Eh, podéis bajar también, el, se puede hacer un, esto, tenemos también en el canal, eh, varios vídeos de cómo hacer este tipo de, de clasificación, integrada con MLflow, integrada con Weight and Biases, esto es algo que recurrentemente, tratamos en el canal, o sea, que podéis echarle un vistazo, y entrenar, ahora estoy preparando, de hecho, un, el, el final de toda esta serie de, de vídeos, en la que estaría haciendo un custom classifier, que le puedes pasar, pues le pasas un, dos, o sea, un número arbitrario de carpetas con documentos, y te construye un, un, un modelo, acorde a esas, a esas labels, y a esos documentos que le has pasado, ¿no? Y estamos utilizando también, este, utiliza un, un case, nosotros utilizamos un T5, un T5 base, que, y lo que generamos es un, un modelo, fine-tuned, con, con, acorde a las etiquetas, y los documentos que pasasen, en, en esas carpetas, que están acorde a las etiquetas, que, con las que quieres, eh, para las que quieres hacer el modelo, eh, entrenado, eh, el modelo que clasificará, documentos acorde a las etiquetas, que le pasas, ¿no? Bueno, he dicho, esto es otro ejemplo, con otro modelo, este es un modelo que performa muy, muy bien, lo mismo que el T5, esto es, en definitiva, es una tarea bastante sencilla, para, para, para un transformer, la clasificación de textos, a no ser que tú, que, que tengas, eh, un montón de etiquetas, y estas, las pruebas que hemos hecho, o que he hecho, son hasta, eh, 20 etiquetas, y el performance queda con, con, eh, cuatro, cinco, eh, e-pods, y, y con, cien documentos por clase, son muy, muy buenas, o sea que, podéis probar con, con este, podéis probar esta tarea específica, de document classification, podéis probar con este, o podéis probar con un T5, que va a funcionar muy bien. Tengo interés por probar también con el, con el, el FII 3, que, lo estuve probando, lo estuve probando, hace un par de días, con, con el, con, con la tarea, eh, haciendo PRON, y el PRON específico de, eh, chain of thru, y es un modelo que ve, que está muy, muy bien entrenado, voy a probarlo también con este tipo de tarea, que, que, que por cierto, yo la necesito en las cosas que estoy haciendo, y me viene a saber, cuál, cuál de ellos, performa mejor, no. Bien, pasamos a lo siguiente, a hacer una, eh, traducción, como veis aquí, es otro, otro dataset, en el cual, son ejemplos de inglesa español, y, eh, utilizamos aquí, un T5 Small, que es un modelo, muy, muy pequeñito, con 60 millones de parámetros, pero como vais a ver, eh, utiliza la traducción, o sea, la pipeline, que, creamos una pipeline, con siete, traducción, modelo, hay distintas versiones de, eh, de este, en la, en este usuario, en Helsinki, NLP, para distintos lenguajes, y, bueno, eh, lo bajamos, y le pasamos una, un texto, en inglés, y te lo traduce, bastante bien, al, al español. Aquí, utilizamos el modelo, eh, genérico, el T5 Small, T5, como bien sabéis, es un modelo, que hace text to text generation, o sea, esto no te, no te, eh, eh, por, por defecto, si no, si, si utilizáis el, el autocargador, o la clase genérica, vais a crear un, eh, vais a necesitar crear una text to text generation, esto lo que genera, es texto, que el texto que tú generas, puede ser usado como una, como una etiqueta, en una tarea de, de clasificación, es cierto, también puedes transformar, eh, los modelos T5, en, en puros clasificadores, en ese caso, lo que hay que hacer, es utilizar, un cargador especial, esto hay vídeos también, en el canal, si tenéis curiosidad, de cómo se hace, lo que se hace, en ese caso, es sacar el encoder, solo, y encima del encoder, se pone con ese cargador, un clasificador lineal, puro y duro, y ya está, en este caso, el T5, lo estamos usando, como un transformer, encoder, decoder, y si, y si lo utilizamos, como un modelo generativo, lo que generamos, en este caso, es una etiqueta, acorde al texto, de entrada, que le pasamos, y como veis aquí, eh, le pasamos un texto, que lo pase, de inglés a francés, le he pasado un texto, cualquiera, si os he oído esto, no sé, como, si la traducción, está bien, me suena que sí, pero no la he comprobado, luego hacemos prompting, zero shot classification, aquí, con otro, la data que vamos a utilizar, es la parte, parte del, el dataset que hemos bajado antes, eh, y el modelo, es un L, NLI, de Berta, que es un modelo, eh, que está, entrenado por Microsoft, que también tiene un performance, bastante, bastante interesante, echarle un vistazo, ya os digo, todos estos modelos, que veis aquí, son algunos de ellos, los que deberéis, que, pues yo os recomiendo, que los tengáis en el, en el foco, porque son modelos, que son pequeñitos, y funcionan muy bien, veis que la máquina, que está utilizando, es una máquina con, muy pequeña, eh, y para hacer, he cargado todos estos modelos, y al final, bueno, en el último, que era el, el fuse of prompting, ha sido cuando, eh, al final de la última prueba, ha hecho un crash, aquí vamos a utilizarlo, para hacer una clasificación, acorde a unas, eh, en el prom, vamos a pasarle, unas instrucciones, y vamos a hacerle, que, nos, eh, pase la, que nos clasifique, el documento, acorde a unas, eh, etiquetas, ¿no? Esto, esto puede ser arbitrario, como veis aquí, le pasamos un documento, y le pasa, y te lo clasifica, acorde a todas, las etiquetas, que le has pasado, sports, breaking news, science, technology, etcétera, y el último, que vamos a ver, es el fuse of, fuse of, en este caso, le vamos a pasar, varios, varios ejemplos, utilizamos otro modelo, eh, la data, vamos a utilizar, eh, 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 es, unos, eh, a ver si lo digo, tweets, ¿no? Que los sacamos de aquí, del, de, de esta página, y, bueno, bajamos el modelo, el modelo este es un poco más grande, aunque es, también, 1,3 billones, en comparación con otros, que seguramente estéis acostumbrados a trabajar, pues es, es bastante, eh, bastante pequeño, y como veréis aquí, el, pues hacer 0sot prompting, ya, exacto, aquí, el 0sot, este modelo, eh, va a dar bastante, no se ha fallado, porque bueno, no tiene, es un modelo pequeño, aquí le pasamos un único, un único ejemplo, y, eh, bueno, como veis, tampoco es que, performe demasiado bien, aquí se sigue toda la, la ejecución, para que, el modelo, eh, veis aquí, con un solo ejemplo, en el que, en el que, no le pasas, más que, una de las clases, el, el, el link de este artículo, es neutral, ¿no? Y luego, estos sentimientos neutral, pero en este, este, yo diría que es algo más, que neutral, yo diría que es positivo, sin embargo, cuando haces la generación del texto, te vuelve a dar neutral, porque es el único ejemplo que tiene, y aquí ya le pasas, eh, tres ejemplos, uno con cada uno de ellos, y, como veis aquí, el, el, el resultado ya es positivo, veis, le estamos pasando uno con sentimiento negativo, positivo, neutral, o sea, estos modelos, que van siendo pequeños, eh, y trabajando, estamos, estamos trabajando en CPU, no estamos, no tenemos GPU disponible, y como veréis, cuando lo ejecutáis, si lo ejecutáis en vuestro entorno, van bastante rápidos en una CPU, y tienen un performance que son, que está bastante interesante, muy, muy interesante, y bien, como veis, eh, usar transformers, al final, en database, pues no tiene gran misterio, si estáis, si los habéis usado, en, en un entorno, puramente Python, pues es exactamente lo mismo, aquí no, no, no hemos hecho nada especial, hay que tener en cuenta, un par de detalles, ya que estáis trabajando, en, en, en un entorno, un pelín diferente, sobre todo, cuando queráis acceder al disco, o cuando queráis a, eh, cuando queráis, acceder a los secrets, cambia un poco, a otros entornos, que hemos estado viendo, en el canal, como son los de, Google Collab, o, 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 los propios Jupyter Notebook, o, o las mismas aplicaciones, pero bueno, una vez que sabéis esos detalles, de, 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 transformers, es, es exactamente lo mismo. Otra cosa que ya veremos en, en el próximo, que es cuando ya queremos utilizarlo en combinación con, eh, PySpar, para poder utilizar, eh, todo, todas las capacidades que tiene el sistema distribuido, pues ya veremos como esto ya cambia un poquito más, y hay que tener una serie de conocimientos de lo que es el propio PySpar, para poder adaptar este código a un, a un entorno distribuido. Y muy bien, eso es todo, espero que os haya gustado, y como siempre os digo, espero también que os haya sido útil, es básicamente una introducción, eh, y al, al tema, vamos a ver más cosas, de, de cómo trabajar con el LMS en Databricks, y algunos temas también de MLOps, para que, para que nos vayamos familiarizando con el entorno. Lo dicho, eso es todo, gracias por ver el vídeo, darle un like si os ha gustado, y, compartirlo con vuestros amigos y colegas, para ayudarme a promocionar el canal. Venga, un saludo, hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!